Hola chicos, mi nombre es Rubi. El año pasado me di cuenta que me habían grabado en el lugar más privado de todos. Horrible. Hasta la policía tuvo que intervenir. Siempre he sido una persona muy tímida. Estaba en la sala de mi casa cuando recibí una llamada donde me decían que había sido contratada. Salté de júbilo, sabía que era una oportunidad increíble. Pero en realidad fue horrible. Mi jefe, Samuel, no disimuló desde el primer momento que me odiaba. En las reuniones frente a todos aprovechaba para ridiculizarme. Me volví muy ansiosa. Sabía que Samuel me reprendería por cualquier error. Un día le llevé un folder equivocado. No puedo creer que ni esto pueda hacer bien. No lo puedo creer. No cabe duda que a ti lo único que te interesa es verte bonita. Nada más. ¡Qué barbaridad! ¡Arregla eso! Sentía que debía contárselo a alguien. Se lo conté a Gerard y a Marcela. Sentía que debía contárselo a alguien. Se lo conté a Gerard y a Marcela. Chicos, quiero contarles algo. Me da pena, pero aprovechando que no sé a Samuel, se lo voy a contar. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Ah, vos tranquilos, vos tranquilos. ¿Qué? ¿Estamos conmigo? Pues ayer, que me vió frente a todos, me fui para el baño llorando, hice mis necesidades y cuando iba a cerrar la puerta, había una cámara en el baño. ¡Una cámara! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Tranquila, chicas, tranquila. Ya se nos va a ocurrir algo. Pero por el momento no podemos denunciarlo. Porque si lo hacemos, cierran la empresa y no quedamos sin empresa. Eso sí, es verdad. Pero ¿qué hacemos? Ah, quizás por el momento no irá a eso. Ya se nos va a ocurrir algo. Se nos va a ocurrir algo. ¡Buenos días! Perdón por hacerte esperar. Perdón. Pero es que he pensado tanto en contarte esto. Cuéntame, ¿qué? ¿Qué pasa? Ay, amiga, es que hay un video tuyo circulando en internet de tus partes íntimas. Mira, las vistas van aumentando tan rápido. Por eso he venido a contarte. Ay, no puede ser, Dios mío. Pero te juro que el culpable me la va a pagar. Gerardo y Marcela me ayudaron a quitar las cámaras del baño. Eran como cuatro. Gerardo me prometió que me ayudaría a encontrar al psicópata. Me sentí protegida. Me sentí protegida. Quería que el culpable fuera a la cárcel. Quería sentirme segura en mi trabajo. Eran las tres de la madrugada. Así que decidí ir a la oficina en ese momento. Todos dejaban sus computadoras ahí. Fui directamente a la computadora de Samuel. Justo en el escritorio había una carpeta que se llamaba Pequeña Cámara 1. Era él. Era Samuel. Iba a abrirla cuando escuché un ruido. Tomé el primer objeto que encontré y me escondí detrás de la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Esta era mi oportunidad. Me dio miedo. Como pude, marqué el 911. Antes de que llegara, pensé. ¿Y si la policía no viene a tiempo? En ese momento, cruzó la puerta y le pegué. ¿Cayó? No podía creerlo. ¡Era Gerardo! Las sirenas de la policía sonaron afuera. Entraron. Me auxiliaron. Les expliqué a ellos y después se lo llevaron. Ah, qué pena todo lo que sucedió, Rui. El día que entraste a esta empresa, Gerardo me dijo que intentarías arrebatar mi puesto. Que ibas a coquetearme y hacértela bonita para que me despidiera. Sí, pues ahora entiendo todo. Hizo todo para aislarme de ti y pues solo tú podrías haber hecho algo con respecto a lo de las cámaras. Sí, sí. Lo bueno es que las decisiones que tomaste cambiaran el rumbo de nuestras vidas. Sí. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué hay en esta carpeta que tienes que se llama Pequena Camerón? ¿Qué? Sí. Desde que todo se aclaró, amo mi trabajo. Ahora, Samuel trabaja codo a codo con Marcelo y conmigo. Los considero mis amigos. Recuerden que las decisiones que tomamos cambian el rumbo de nuestra vida. No tengan miedo a defenderse. Ahora, cada vez que llego a la compañía, me siento como en casa. Déjenme saber en los comentarios qué hubieran hecho en mi lugar. Estoy ansiosa por leerlos. ¡Gracias!